Música Estoy ahora mismo buscando mi serie en Youtube Y el último vídeo que subí fue hace 8 meses No me dice el día exacto hasta que no me metan el vídeo y no quiero darme visita falsa Así que 8 meses Entre 8 y 9 meses Porque debe estar 8 meses igual 20 días o 8 meses un día, no lo sé Hace 8 meses es la última vez El caso es que sabéis que es un juego con una historia algo intrincada y demás Tramas políticas y eso Con lo cual la historia la tengo bastante fría Dije ayer en el stream de ayer y demás cuando salió Big Grand Story Que iba a refrescar un poco pero no me ha dado tiempo Lo único que me ha dado tiempo a refrescar es el prólogo y medio que he visto Y a los controles y un poco de una pelea que he hecho para Porque ya sabes que el sistema de combate es peculiar también Entonces he intentado venir un poco preparada en ese aspecto Entonces para el stream de hoy quizá voy a estar super verde la historia Si pasa algo importante igual me pierdo un poco De todas formas en los otros streams también me estaba perdiendo un huevo Ahora si consolido toda la información Para el siguiente stream si que voy a consolidar toda la información Y voy a venir con la historia más preparada y demás Con lo cual me enteraré de todo Pero lo que es ahora Me va a costar porque Lo tengo De hace 8 meses Me va a costar bastante Si me veis mala cara he dormido muy mal Y tengo los ojos reventados Y me he vuelto a morir porque es un combate actual y que está jodido Entonces me va a costar pillar los controles De nuevo aunque los haya practicado un poco Que he estado muy poquito rato Mirando y demás Lo que sí que sé es que el camino que tenía que continuar ¿Se podía correr de alguna forma? No, esta es la velocidad máxima Estas puertas que hay aquí a los lados Necesitaba unos sellos que ni puta idea donde se pillan Pero eso no lo he comprobado ahora Eso lo recuerdo de la otra vez Hay como 8 puertas Ah, y cada una necesita un sello diferente Van 6, eran 8 Si no recuerdo mal Cada puerta necesita un sello diferente Que pues no llegué a ver ninguno de estos sellos Así que Veremos más adelante si Encuentro las respuestas Si hay aquí Otra puerta cerrada Creo que esto era llave bronce o llave oro Llave oro Ah, sé que me dejé varias puertas de llave de oro De bronce o de plata o de lo que sea Espero que el juego se oiga bien Que mi voz se oiga bien Estoy separándome un poco del micro También para que el ventilador me enfoque a mí Y no le dé al micro Ah, para que se cuele menos ruido Igualmente supongo que cuando hablo La puerta de ruido hace pasar también el ruido del ventilador Pero bueno, supongo que Que se oirá más o menos bien Entonces, el combate en el que palmeé en el último stream Vídeo y demás Y que palmeé en la prueba Es aquí Hay un mago que me mete mudez O sea, que me impide tirar hechizos Y hay dos gárgolas Creo que eran dos Que me tiran noobness O entumecer o algo así Que no me permiten convear Entonces es un combate jodido Porque si no puedo convear Seis cadenas Voy a estar bastante foco Por si veis que pongo cara de situación Porque es que necesito matarlo de una ¿Será que hago Más cadenas que cuando jugaba esto? Llevo once ¿Doce? Rápido He hecho trece cadenas No lo he matado Esta es la otra gárgola La que está dañada es la de la derecha Necesito matarlas antes de que me metan el noobness Noobing hook Ahí me va a meter el noobness Vale, me he defendido Me ha metido rigidez Me he defendido con la esta mágica Pero me ha metido el estado alterado igual Explosión nivel 2 Me va a quitar muchísima vida Ahora no puedo convear Podría intentar Me ha metido tres Como tengo el peligro muy alto Me ha matado de una He intentado matarlo de un combo Me ha subido el peligro un huevo Por intentar matarlo de un combo Mucho rato aquí Me parece Bastante más duro Que alguno de cosas abajo Me he enfrentado Voy a estar focus Por si veis que no hablo mucho Ahí está Vale Necesito 0.80 Como los demás son 1.60 Voy a meterle con 0.80 Porque tiene más porcentaje Y voy a convear hasta A ver si lo mato de un solo combo Mierda Tengo que matarlo Tengo un nuevo... Vale, me ha silenciado Y he sido muy lento Para cubrirme Ahí se teletransporta Este me va a meter El numbing hook Te voy a pegarle la cabeza Para que no haga hechizos Voy a intentar esta vez Que no me suba mucho el riesgo Oh no, que cojones Voy a intentar matarlo Voy a intentar matarlo Que estoy combiando muy bien Lo único que... Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Vale, he cambiado de combo Y esta vez sí que puedo matarlos Esta vez sí que puedo matarlos Spirit Horizon Que cura intumecer Y Bulbaveras Para reducir el riesgo Y me ha tirado 3 Tengo el riesgo solo en 21 Aquí voy a tener que combiar más Antes quitaba de 12 Desde el principio Ojo al combo de 14 Muy rápido 15 he hecho de combo Tengo que matarlos rápido Aunque ahora el mago me va a reventar Si consigo sobrevivir al mago Voy a intentar... Voy a tenerme la Bulbavera Tengo el riesgo en 100 Me acaba de tirar 3 Sé que son ítems importantes Que no debería gastar Pero este combate es importante también Me va a subir el riesgo un huevo Pero lo maté Let's go Había fallado el combo ahí Le quedaba muy poca vida Si hubiera acertado 1 Si hubiera acertado 1 más del combo de antes Lo hubiera hecho bien Vale Otros 3 Vuelvo a ver Otros 3 Spirit Horizon De puta madre Y temporalmente de brita del enemigo Voy a aprender el anule Yo a ver si me acuerdo de aprender el resto Mientras aparece el mago y demás O sea... O puedo aprovechar Para hacer todo esto ¿What? Espera Me ha quitado el ser Ah Al tirarme el Magic Guard Si tengo La... La... El silencio que me habían tirado antes Me lo he curado Automáticamente Pues de puta madre De puta madre O sea Ahora podría utilizar el chiste Ya no me sirve Pero Pero bueno Vamos a tirarnos Todo esto Porque luego se me va a olvidar Así que aprovecho ahora Y parece que Este combate Si que lo voy a poder hacer Salvo que ahora me meta Otro Hechizo de 300 Y me mate Vale Para el siguiente Tengo que estar a rango Voy a intentar tirárselo Solo para O sea No utilizar armas Este enemigo Pero solo para Aprenderlo y demás Aunque quizá Me estoy confiando demasiado Para allá Porque no utiliza armas Utiliza magia Y ahora a ver si me deja No Desapareció No me ha dado tiempo Solic Shock Creo que no me quite mucho Voy a usar defensa mágica Aquí Muy lento 60 Vale Está bien De hecho Ahora podría Como me he curado El... La amudeza Me puedo tirar Un chamansito Aquí Un heal Y curarme el brazo Que lo tengo Reventar el brazo El arma Además 64 No cura una mierda Recordaba que la cura Curaba más Yo creo que curaba más Pues me voy a tirar Otro chamansito Bien rico Porque estoy jodido de vida Vale Si le pudiera pegar No He salido del menú Para girarme Me mete silencio Da igual Mucho mejor a que me pegue Pero no voy a usar magia Ahora mismo Y ya me he curado 0.56 3.56 Voy a pegarle En el 0.76 Solo puedo que Aumente el porcentaje Aunque No haga daño De momento Cuanto más acierte Más Acabaré quitando Si sigo encadenando Lo malo es que He perdido la cadena ahí Poltergeist Me va a quitar como 60 Me he defendido demasiado rápido Fuck Hubiera podido reflejar Algo el daño Pero Vale Aquí te Le pillo Voy a hacer 3.52 Esta vez Vale Bien Ahora lo estoy metiendo Duro Espero no matarme A mi mismo Con Reapersight No Esto es muerte directa O algo Suena mal Ok No ha quitado Me ha subido el riesgo Un huevo Y me he hecho daño A mi mismo Por el combo De Y estoy silenciado Por el ataque Este De No me acuerdo Como se llamaba Ahora mismo Estoy que Para asegurar Me tiro Igualmente Si Me voy a tirar La Bulbacura La única que me queda Pero Si me tira Explosión nivel 2 Me mata igualmente Con este riesgo Creo que está justificada El uso de la Bulbacura Aunque No me queda Prácticamente Solo me queda La poción cura Es prácticamente El último ítem De curación Que tengo Vamos No Se me fue Me va a pegar Vamos Le doy yo Muy mal Porcentaje Tenía que girarme Voy a intentar Reflejarle este daño Vale 42 Y reflejo Fallé Porque era Daño mágico No físico No podía reflejarlo Pero soy nivel 2 Estoy muerto Necesito Bloquear Este daño Muy rápido He muerto No Este combate Va muy bien Tío Había matado Las gárgulas De inicio No sé cuánta vida Tendrá el mago Pero había conseguido Matar a las gárgulas Sin que me metiera En el numnes Este De mierda O lo mato De un solo combo Al mago Después de matar Las gárgulas O estoy jodido Igualmente En cuanto hace Estos en nivel 2 Si tengo el riesgo Alto O la vida baja Estoy muerto Tío Magic God Hací 21 Dpm O sea No Cuesta poco Tengo para tirármelo Dos veces Y solo bloquea Un hechizo Así que tengo que matar A las gárgulas Rápido O bueno Si se me pone el mago Intento matar al mago Se me ha puesto en 281 561 Le voy a meter 561 Da igual Sé que en la cabeza Podría evitar que te haya magia Pero este tipo de enemigos Va a tener magia Aunque le joda la cabeza Así que 561 Voy a A jugármela A matarlo de una Los demás No son tan peligrosos Como el mago Voy a intentar Matarlo de una Le quito Bastante vida Muerto Let's go Y solo con riesgo En 25 Me tira Sello Mandrake Anula Conjuro Puerta Town Center South Es uno de los sellos Para una de las puertas Que tenemos atrás Y conjuro Exorcer Conjuro que contiene la magia Exorcism Exorcisa Exorcisa Pone Bueno Lo estoy tapando yo Exorcisa Exorcisa Pone Almas Almas Muertas Ok Osea Tenemos el sello Mandrake Mandragora Voy a necesitar Muchísimos combos Porque antes le quitaba 12 Y ahora Preciente llego a ese daño Lento He hecho 15 combos También hook Pero tengo magic guard Así que debería aguantarlo Vale La rigidez No Me la ha metido igual La rigidez Tampoco tengo tanta vida Lo bueno es que No estoy Silenciado Porque el mago Está muerto No me ha metido silencio Así que me puedo tirar Un heal Y luego Tirarme un Este horizon O como se llame Para quitarme el numness Pues que tenía Magic guard Osea que el numness Este me entra igual No es una magia Pues 15 Cero Queda conbear Como un cabrón Mierda No dura ni dos 43 No No me voy a tirar Raíces Vera Ni nada Porque no tengo muchas Voy a hacerlo Por fuerza bruta Hago 20 combos Y es que suba el daño Antes que gastar objetos Ah vale Lo maté Lo maté De hecho Let's go Nice Nice De puta madre Spirit horizon Y vuelvo a ver Todo para mi Pero no hacerme Demasiado daño A mi mismo Porque si luego De un contraataque Me mata Estoy jodulo Lo maté Lo maté No No lo maté No lo maté Fallé No me hook Voy a tener que tirar Otro spirit horizon De estos Si me cago en su puta madre No estoy muerto No por poco Mierda Le ha cagado Ah 19 Ojo que le estoy metiendo Bastante duro Ojo que le estoy metiendo Bastante duro Let's go Vale Me voy a tirar 3 y 3 Como antes La puerta ha sido desbloqueada Y ahora tengo El sello De la mandrágora El sello mandrake Así que podría volver atrás Y probar con una de esas puertas De las de antes Voy a ir a guardar Porque a saber Ah Pero antes tengo que bajar el riesgo Y para bajar el riesgo Voy a ir a echar un meo Y irá bajando pasivamente De uno Ah Voy a volver a guardar Antes de chicar la puerta Voy a chicar la puerta Es que me pude la curiosidad Puerta cerrada con sello Tier rose O sea Lágrima de rosa Vale He hecho bien en checar la puerta Así no tengo que volver luego O sea Otro sello más Van un montón de llaves Que no tengo Un montón de sellos Que no tengo Tenía que haberlo hecho Antes de grabar Pero bueno Y vamos por aquí Vale Entonces tengo el sello En mandrágica Tiene que separar Unas de las puertas Estas dos eran Tiger Tail Y no me acuerdo A ver aquí Marigold Bue Yurra O como se pronuncia eso Estas dos creo que las miré antes Verbena No, no las miré Anémona Esta sí que la miré Pues dónde está el puto Sello Mandrake Columbine Columbine Calmia No jodas que no está El sello Mandrake aquí A mí me suena que he visto Una puerta con sello Mandrake Pero no sé dónde No es ninguna de estas No es ninguna De las ocho El sello Mandrake Y dónde está el puto Sello Mandrake Hubiera acabado Antes así Se hubiera echando Se aceleró a Tiger Tail ¿Por qué hay interrogaciones? Ah, aquí estaba el Mary Rose No, el Tia Rose Ya, espera The Warriors ¿Sale? 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 ¿Wow? Vale, vamos a volver al fondo Porque sale como Una interrogación ahí Pero es lo de antes ¿Verdad? Ah, vale A ver Espera, espera, espera ¿Esto se lo he guardado? Nunca continué por aquí O sea, llegué aquí Llegué aquí Yo creía que había que Continuar por lo del sello Tiger este Pero en realidad Era por aquí Por delante Porque sale Interrogación Y aquí hay otro baúl Siendo que el baúl Del taller está también Muy cerca ¿Verdad? ¿Por aquí? Ah, y no parece que O sea, ¿para qué Un baúl y un punto de guardado Si en el taller Que está justo en esa puerta Tenemos un baúl Y un punto de guardado Estoy tentado de guardar otra vez Pero yo que sé ¿Qué va a ser esto? Ah, como tengo un tragos Está como Para moverse En cualquier momento Tengo cajas Que podría mover Ah, será que puedo ¿Será que puedo Subirme ahí con No creo, ¿no? No sé, vamos a pasar por aquí Si me deja Escena Escena Esto no lo hice Yo creía que el camino Que había que hacer Era por donde Quería ver lo que Sidney Tenía planeado Para nuestra gente Aquí Este era el Risk Breaker Este Traidor Chungo Que está Varias pandas ¿No? No recuerdo su nombre Ahora mismo Ah Porque eso Han pasado ocho meses Para el próximo día Os prometo que Voy a tener la historia Más fresca Para Para así enterarme De todo Y comentar y demás Y el otro Es Gilderstein De este sí que me acuerdo Claro Quería ver lo que Sidney Tenía planeado Para nuestro agente Aquí Sidney El líder del Settambul en Camp De eso me acuerdo Eh, pues tengo un poquito De memoria actual Pero ahora es tiempo De terminar el juego Rosencrantz Mátalo El Rosencrantz Se llamaba Eso es Muestra él lo que es Estar de rodillas Frente a la oscuridad Bosch Rosencrantz Por si que era Una Esta de Combate contra Bosch Es un placer O sea Bosch Rosencrantz Nos volvemos a ver Ashley No tienes idea De cuánto he esperado Para poder cruzar Spades contigo ¿Qué te refieres? Verás Te conozco desde hace tiempo Sí, porque A Ashley le borraron La memoria Nos contó Ashley O sea Nos contó Sidney Perdón Que mejor no nombre A Ashley Nos contó Sidney Que le habían borrado La memoria Le habían puesto Recuerdos falsos Como lo de que Mató a su familia Y demás Verás Te conozco desde hace tiempo Fui uno de los que Te recomendaron Para VKP Y Debo agradecerte Mi actual Falta de empleo What the fuck ¿Cómo? Déjame refrescar Tu memoria ¿Te dan recuerdos real? Ah no, vale Yo creía que Ojo Bilescar Yo creía que De verdad iba a refrescar Mi memoria No, me va a meter De hostias Veneno Y me quita 92 ¿O qué? Ah Vamos a ver Si puedo Qué hijo de puta Cómo huye Bilescar Otra vez Voy a intentar Reflejar el daño Mágico este Normal Vale Y reflejo 0 Cojonudo Estoy ya muerto Prácticamente Ah Vale A ver si le puedo Meter un combate No he esperado Un combate contra vos Tan pronto Lo bueno es que he podido Practicar con Con el mago Y las gárgolas Pero yo creía Que en el último stream Vine aquí Llegué al taller Y demás A me morir luego Contra el mago Y yo creía que Este camino Ya lo había mirado Y que solo se podía Continuar donde el mago Pero no He pillado el sello Mandrake ese Que no Tengo que buscar en el mapa A ver dónde Porque yo Recuerdo haberme Encontrado con una puerta Con sello Mandrake Pero Debe ser mucho más atrás Pero yo creía que iba a ser Una de estas ocho Pero no lo era Y a mí me suena Haber visto Un sello Mandrake Lo dicho Yo creía que Que era el único camino Pero no Se ve que no había ido por aquí Dime que puedo Está huyendo todo el rato Y usando magia Es una puta rata Tío Excelente 77 Y reflejo 0 Tiene mucha resistencia Mágica Es una puta rata Que solo usa magia Le tengo que Redingale Redingale Ni idea Le tengo que Encerrar en una En una esquina Porque si no La puta rata Huye todo el rato Lo malo es que ahora Si me pega Me va a aumentar el riesgo Y tengo 74 de vida Así que tengo que Tirarme una cura Y luego Era el momento perfecto Para pegarle Pero es que De hecho Si me aumenta el riesgo Ahora Me va a matar Aunque me cure Y me voy a correr Muy poco ¿Cómo corre la rata? 51 en todas partes Le voy a pegar En la cabeza Para que no tire magia Le voy a tirar En la cabeza Para que No tire magia Muy lento Va el scar Me va a meter Un wow Aunque no me he subido Mucho del riesgo Y lo peor de todo Es que Me hago daño A mi mismo Con algunos ataques Me reflejo 0 Tengo 35 de vida Necesito Me voy a tirar La poción Más grande Que tenga 100 PV Es que Me va a matar Con cualquier ataque Que haga Después de Combo mío Porque me va a subir A montar el riesgo Debo meterle en la cabeza A ver si en algún momento Le dejo Comodez No ¿Qué hago tío? ¿Qué hago? He preciado la oportunidad Me ha metido en melea No me lo he probado Como estaba todo el rato Huyendo y tirando magia Vale No tengo nada más Para curarme En serio PV y PM en 100 Pero esto es Voy muy jodido De curaciones No tengo nada No tengo nada Tengo que tirarme Curas con PM De hecho Me voy a tirar Un Magikarp Para que No me pueda Meter lo del veneno Es que me tengo que tirar Muchos hechizos Así que Me voy a tirar Ciales Como un cabrón Y no le estoy pegando Nada Es lo malo Como huye la rata Como huye todo el rato La rata Estoy gastando el PM A una velocidad Como no le pide un buen combo Estoy super jodido Ahora a ver si me entra Un Magikarp Está a punto de utilizar Su hechizo Está a punto de utilizar Su hechizo Así que Magikarp A ver si lo puedo bloquear Con esto Lo malo es que Voy a gastar Casi todo el PM No voy a poder curarme Mucho detrás de esto A ver si me sirve Para anular Su daño Ahora Redingale Y poder meter Un buen combo Estaría bien ¿Reflejo algo? No Me curo la mitad Eso está muy bien Ah Ahí la cabeza A ver si le meto Mudez Estoy fallando combos Como un gilipollas A mi lado Mi noble EINHERIAR Luego tengo que hacer El hechizo Para ver cuánta vida Máxima tiene Vale Algo le he quitado Algo le he quitado 0-0 Tengo el riesgo de 92 Su siguiente hechizo Me va a matar Probablemente ¿Le pudiera meter Mudez? A matarlo No Lento O sea Vale Se cura 50 HP Me tiré una vulva Para Me tendría que tirar 2 Para bajar el riesgo A 0 No me sobran Estos ítems Tengo que tirar 2 Todavía tengo Magic Guard Así que el siguiente hechizo Me lo puedo bloquear Creo Lo tengo todavía Me voy a tirar 2 Y le voy a hacer Tremendo combo Y a ver si lo mato Si ya se está curando Es porque no tiene Mucha vida Espero Así que ahora Si le meto De 10 en 10 Con el riesgo Estaría muy bien Y lo tengo Encerrado en la esquina Así que antes de que pegue Que está a punto de pegar Nada No le voy a meter De 10 en 10 Pero bueno Me aguanto con quitarle Lo que se ha curado Que se lo he quitado ya No, mierda Se vuelve a curar Vale Le tengo super jodido Lo malo es que ahora Me ha subido un montón El riesgo Lo tengo a 100 Otra vez Me he tirado las 2 Bulbas Para nada No, no No puedo fallar Voy a mantenerme ya Con riesgo En 100 Todo el rato Mientras recupero PM Para poder curarme Ahora mismo Estoy super jodido Solo me puedo curar Con Con PM Y me da para una cura Nada más Así que tengo que matarlo Ya Pero me estoy haciendo daño A mí mismo También Tengo que matarlo Ya Se está curando Todo el rato Tengo que atravesar Esa cura Voy a quitarle 50 6 Vale 44 más El veneno Me está haciendo daño 7 10 Te va a curar otra vez Se está recuperando Todo lo que le he quitado Necesito quitarle 92 91 Con el riesgo tan alto 89 106 82 He fallado No puedo perder Los combos Si pierdo Los combos Estoy super jodido Se va a volver a curar Y no No le he quitado Lo que Ha estado Overhealeando Todo el daño Que estoy haciendo Lo bueno es que Le mantengo a la defensiva Lo malo es que En algún momento Me atacará Y me matará Y el veneno me va a matar Ya está huyendo Porque ya va a volver a atacar El veneno me va a matar Por eso solo Me he matado Vale Ahora se ve un poco De que va El boss este No he podido matarlo A la primera Siento que me he quedado Muy cerca En cuanto he empezado Todo el rato A tirarse Poción 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 Hostia Vaya codazo Me he metido Ahí es porque Estaba Seguro que estaba Super jodido De vida También podría probar Con otros armas A ver si me va mejor Yo creo que Destruí mi ballesta Que era lo que mejor Me iba normalmente Porque es super fácil De convearla Creo que destruí mi ballesta Igualmente Quitaba muy poco La ballesta Vale Vamos a ver No sé que estoy haciendo Quería cambiar la cámara Muy rápido A ver si lo trinco rápido Joder A ver ahora Excelente Me voy a currar la mitad Esto es Bastante importante Me gustaría tener La cámara Vale La puedo girar Ahí ¿Dónde quiero tener La cámara? ¿Aquí? Me voy a pegar A A las piernas Para que no huya No me jodas Que he tropeado el combo En tres golpes Papi lo en real Esto no lo he hecho antes Seventa y tres ¿Me apete algún Está guapísimo El sitio Está Necesito no Tropear el Puto combo Y joderle Las piernas Para que no huya Y no le he jodido las piernas No he dropeado el combo Y no le he jodido las piernas Todavía Tengo el riesgo a 100 Y tengo 80 de servida Con su siguiente ataque Me muero El punto débil son las piernas Ahí recibe Igual lo mato Si tengo otro ataque En vez de curarme Voy a intentar pegarle Vale Tengo otro Me voy a morir Con el siguiente ataque Así que voy a intentar Matarle O forzarle la cura Le pegan las piernas No me fijo Creo que no le He apuntado las piernas Igual me han matado a mí mismo Si sigo combiando Dentro Cúrate Vale Ya se está curando Ya se está curando Ya está jodido O sea Le he forzado la cura Desde el principio Ahora tengo que pegarle Todo el rato Para mantenerlo curándose Tengo 40 de PV O sea Me voy a matar a mí mismo Con mi propio ataque Pero bueno No veo nada No puedo dejar Que se overheale Tengo que atravesar Los 50 Que se acaba el colon Bien Me voy a matar a mí mismo Me voy a matar a mí mismo Si sigo pegándole Con el ataque Que me refleja Me voy a matar a mí mismo Yo tenía una bullback Duro No me dejé Mera Aquí está Y ahora se me da Creo que No he estado sumando Pero creo que le he quitado Más de los 50 Y se curó Así que se va a volver a curar No Vale Se vuelve a curar No me mantiene Todo el rato Currándose Y pasivo A la defensiva Porque como me ataque Una sola vez Me mata Directamente Es que no tengo que dropear Ni un solo puto combo No 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 He atropeado el combo otra vez Tengo que matarlo ya Muy lento Vale Se cura otra vez Debo haberle O sea No creo que se esté overhealeando Ahora Todavía no le rompo las piernas ¿O qué? No 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 puedo dropear combos Tío No puedo estar dropeando combos No No me dropease el combo Esta vez no le he quitado los 50 todavía No 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 Pero paliza, ahora sí que le he metido una paliza, ahora sí que le he metido una paliza. Le tengo completamente a la defensiva, lo malo es que me estoy matando a mí mismo. Aquí tengo 1-0. No, 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 no. He dropeado otra vez. Ah, tengo que matarlo con este, tengo que matarlo con este. Tengo que matarlo con este sí o sí, porque ya no puedo hacer el que me quita vida, porque no tengo vida. Tengo que matarlo con este. Y el otro me cuesta mucho combearlo, voy a dropear porque no me sé el timing. Tenía que haberme curado. A ver si puedo... Tengo que quitarle 50 de un solo combo después de curarme ahora. Voy a intentar curarme dos. Tengo que quitarle más de 50 con el siguiente combo. Para mantenerle bien. Ahora sí que puedo tradear. No, he dropeado, he dropeado. Le voy a quitarle 50 ahora mismo. Porque luego le toca a él. Vale. Muerto. Muerto, let's go. Ganamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ah. Una pena que tus artes asesinas no hayan traído de vuelta tu memoria. ¿Qué? ¿Artes asesinas? ¿En serio no recuerdas nada? Debo dar más crédito al sub-BKP. Estábamos a la misma unidad. Tú y yo. ¿Unidad? ¿No será la guardia real? ¿La guardia real? Más mentiras sub-BKP, me temo. Ese día de verano... Ese cálido día de verano yo estaba ahí. Contigo. Muy bien, comandante. La flecha tío en el corazón. ¿Qué? Solo eran campesinos. No tuvieron suerte, comandante. Todos los testigos de nuestras operaciones deben morir. Es nuestro código. Acamparon en el lugar equivocado. Eres la mano de la justicia. Nosotros somos la mano de la justicia. Por el bien del reino. Unos pocos sacrificados no son nada. ¿Sacrificados? Dime por qué estas personas deben morir. ¿Por qué tuve que matarlos? Eran inocentes. ¿No es nuestro deber proteger estas almas? ¿Qué pasa contigo ahora? Pareces un predicador. Comandante. ¿Qué le ocurre? Bueno, nada. Nos han contado ya varias versiones de esto. Los seres breica deben ser los guardianes de la ley, pero no siempre fue así. Siempre fuimos los campeones de la justicia, pero una justicia que servía solo al estado. Estábamos sobre la ley. Asesinamos enemigos políticos del parlamento y enviamos el filo del acero a las sangrientas guerras civiles de países vecinos. Para el pueblo, éramos los caballeros de la ley y el orden. Para nuestros enemigos, éramos los verdugos del parlamento. Fuiste un comandante, uno de los mejores. Si tan solo tu sentido de la justicia no fuera tan devoto. Los VKP no querían perder a uno de sus mejores hombres sin pelear. ¿Y tú? ¿Yo? Fui elegido por los VKP, igual que tú. Aprendí sobre Leamond cuando me enviaron a espiar a los Mullencamp. Entonces hice algunos amigos. ¿Del Cardenal o de Mullencamp? Se refiere a... Al... Al... Gildestand, supongo. Ambos. Vale, vale, no. Él es el único que no estaba feliz con los antiguos escuadrones VKP. Extorsión, crimen, asesinato... No somos diferentes del resto de los rufianes. Sus presas, personas. Las nuestras, países. Hubo algunos que intentaron olvidar. Algunos se volvieron locos. Otros se marcharon. Sin embargo, yo no. Los usé como ellos me usaron a mí. Les conoces, ¿no? Son los privilegiados... No sé ver. Son los privilegiados. Reinan... Porque no hay punto, pero bueno. Son los privilegiados. Reinan con sus ropas de satín. Nacen con cucharas de plata en sus bocas. O se sientan sobre la espalda de la gente pobre. Pero los peones han visto cuál es el propósito de su juego. Ahora, solo queda una cosa importante. ¿Leamont? Los hojas, los VKP, todos quieren el poder que encierra. Correcto. Y nuestro querido Sidney tiene la llave. No puedo imaginar cuál es su intención al usarte como envase de la oscuridad. Aún así, ya no queda tiempo. ¿Y los hojas harán el trabajo sucio? Esos tontos fanáticos hace mucho que están perdidos. ¿O otro terremoto? No me rindo tan fácil. Volveremos a vernos. Te metí una paliza, cabrón. Eres un perdedor, Rosencrantz. Exactamente, porque le he metido tremenda paliza. O sea, me lo he follado a cosa mala. Eso sí, a la tercera o a la cuarta, pero me lo he follado. Ya se lo mató a la primera, de hecho. Eres un perdedor, Rosencrantz. Tira lo que quieras. Pero me tiro. A tomar por culo. Mintiéndonos y creyendo nuestras propias mentiras. Ok. Vale, nos hemos follado al boss, así que... Vamos a guardar por aquí, antes de que se me olvide, la palme y tengo que repetir todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!